Los abrazos y salutaciones finales de la contienda electoral fundieron a integrantes de las distintas listas que fueron adversarios hasta minutos antes tras la confirmación del triunfo de una de ellas, la oficialista Alberti Moreno Belgrano, que nuevamente se adjudicó el triunfo en el proceso de arreglación de autoridades del Colegio de Abogados. Mi agradecimiento por el nivel de honradez y de caballerosidad con el que se ha llevado adelante esta campaña sin caer en golpes bajos, sin caer en injurias y entonces simplemente decirle que las puertas del colegio durante mi conducción van a estar absolutamente abiertas para contenerlos y vamos a ser absolutamente receptivos de todas las propuestas que nos quieran hacer para favorecer no solamente el servicio de justicia, sino también la actividad gremial. Somos plurales, significa que es para todos, abrimos la puerta y queremos que se acerque tanto lo que hoy fueron casualmente nuestra oposición y también a todos aquellos que quieran presentar un proyecto y quieran beneficiar al colegio. Precisamente, entre los proyectos de la lista ganadora está impulsar la creación de un observatorio permanente de justicia para analizar la amplia problemática que acarrea el Poder Judicial. Esto está planteado como un claro objetivo. El conocimiento real a través de un diagnóstico de cuál es la situación de este servicio para luego exteriorizarla públicamente, generar un debate y a continuación brindarla a una mesa de integración plural y funcionamiento democrático que nos gustaría que esté formada por representantes de la justicia, de los abogados y la propia sociedad civil que serían las encargadas de formular las propuestas encaminadas a optimizar el servicio de justicia. No es sencilla la carrera. No se nos escapa que ello es así, pero tenemos toda la disposición para llevar adelante nuestros proyectos y estoy convencido de que no solamente nosotros tenemos la disposición, sino también los restantes operadores de la justicia seguramente van a ser proclives a conformar esa mesa de diálogo. El resultado electoral ubicó a la lista Alberti Moreno Belgrano en primer lugar, a la lista Unidad y Consenso que encabeza José Gulacio en segundo lugar y tercero quedó la lista General San Martín que encabezó Bernardo Lobo Gulló.